Hola Samu, bienvenido. ¿Cómo has estado? Cuéntanos cómo te sientes de estar acá en Descarga 2013. Estoy feliz de poder compartir con otros artistas el escenario y también feliz por compartir con el público este nuevo disco, este disco de Solitario de Estudios. Cuéntanos un poquito, eso es lo que quiero que le cuentes a la gente, un poco de su material, cuéntanos un poco de eso. El disco trae canciones muy dramáticas. ¿Todo el mundo que va a estar en la foto? ¿Que llegan al corazón? El disco que habla de desamor, pero que tiene muchas vivencias positivas para un público, muchas experiencias de vida que son momentos fuertes y voluntarios que estuvieran acompañando con el cáncer y espero que el público les sirva de algo. Perfecto, bueno, ha sido un poquito de la canción sin ti, ya que sobrepasó un millón de visitas. Cuéntanos, ¿cómo te sientes con eso? Creo que me siento orgulloso y feliz de que el público esté llevando a los primer lugares, el primer sencillo. Creo que el disco tiene muchas canciones maravillosas por compartir con el público, pero este primer sencillo ha sido muy importante para mí porque era como la gente de la danza para darme conocimiento con este disco y de repente me encuentro con el apoyo total de mi. Perfecto, ya solo para terminar así rapidísimo, dinos las redes sociales para que puedan encontrar. Arroba Sam All Star, mi cuenta de estudiante Samoficial, mi cuenta de Facebook y Samoficial también, mi canal de YouTube. Perfecto, felicidades. Muchas gracias. 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 Gracias.